Llevamos muy pocos partidos, perdón, muy poco tiempo trabajando juntos. Tenemos que minimizar los errores porque, lógicamente, necesitamos tiempo y cuando un equipo no está todavía con esa dinámica de que todos sepan lo que tienen que hacer, se caen muchas veces, como caímos en los primeros partidos, con precipitaciones, con errores y esas pérdidas que provocaban que el equipo contrario juegue muy cómodo el contraataque. Hoy fuimos más cautelosos, fuimos mucho más agresivos en defensa y pudimos dominar el partido prácticamente los 40 minutos, así que muy contentos. Pero vamos con los pies en el suelo, todavía nos queda muchísimo por mejorar y tenemos que seguir trabajando para poder seguir creciendo. ¿Cómo te esperas el debut en casa con la gente en especial? Tiene que ser como la cara que mostramos hoy, muy agresivos, la gente quiere un equipo que luche, que vaya al frente, que corra, que se alegre e intentaremos, como te dije, minimizar los errores, estar más acertados a la hora de tomar decisiones y tanto en ataque como en defensa para hacer que el nivel del equipo sea muy alto.